Hace cuarenta y pico de años, en Santo Domingo, recién estaba hecho el barrio Santo Domingo, ahí con, no sé si alguien se acuerda, el maestro Chanampa. Con el maestro Chanampa dijimos en el centro vecinal, necesitamos verde, necesitamos un espacio verde, necesitamos un pulmón. Bueno, el que no conoce la plaza de Santo Domingo, que vaya a verla. Hay más de cien árboles de distinto tamaño, que generan permanentemente y gratuitamente oxígeno. ¿Para qué? Para la población, para nuestros pulmones. Entonces, como este pequeño, una cuarta hectárea, este pedacito, como este también puede llegar, cuando los arbolitos crezcan un poco más, puede llegar a ser el pulmón verde para toda esta gente. Bueno, vamos a también hablar con Gladys para que nos comente la situación que están viviendo y si ha tenido algún tipo de respuesta ante esta situación de la construcción del proceso deliberante. Gladys Contalación. No, la verdad que fui hace dos semanas, después que hicimos la nota con ustedes, volví de nuevo, y resulta ser de que no tienen respuesta, que había pasado a legales, y bueno, ayer fui justamente para preguntar si es que había una respuesta sobre la nota nuestra, y bueno, me dijo la señorita que lo estaba estudiando el abogado, y bueno, después de media hora de espera, me contesta que el doctor le haya dado el pase a intendencia de nuevo, otra vez que vuelve a subir la nota a intendencia, pero ninguna respuesta de nada a todo esto. Nosotros ya estudiamos sobre la ley de medio ambiente provincial, donde habla en varios artículos, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo artículo, donde dice que prohíbe deforestar donde está forestado, la tala de árboles, por ejemplo, acá tenemos árboles de 20 años, como yo te decía, y bueno, ya estamos iniciando nosotros nuestra defensa en forma de, digamos, legal, porque, bueno, esperamos que nos contesten ellos para nosotros recién remitirnos con lo que fuere necesario de la parte legal. ¿Te preocupa de la falta de respuestas de parte de los concejales, de parte también de las autoridades de acá, de la ciudad de Perico? Me parece, sí, me parece que ellos lo toman como si fuera algo tan light, y para nosotros no es así, como vos verás, los vecinos todos estamos preocupados, y bueno, es cierto lo que dijo el ingeniero Rainer Kunz, que en Santo Domingo, la Plaza General Belgrano, es impresionante la cantidad de árboles que tiene, ya no es una plaza prácticamente, es un pulmón, como dice, un árbol ya no es un árbol, es un pulmón para el ser humano. Y más para este sector, la ciudad de Perico, que escasean los espacios verdes. Exactamente. Acá directamente no tenemos espacio verde, así con árboles, como nosotros tenemos todo esto arborizado, nada que ver, nada que ver. Así que nosotros tomamos la determinación de hacer un cartel donde dice, que vos verás, dice Consejo Deliberante, igual destrucción del espacio verde, que es lo real. Yo me tomé el trabajo de ir y filmar todos los espacios municipales que tienen, que están totalmente abandonados, y que ocupen esos lugares. Nosotros no buscamos pleitos, no buscamos enfrentar nada, ninguna gestión, queremos entorpecer, nosotros queremos que nos permitan y nos dejen trabajar tranquilas.